Y ha habido muchas colaboraciones y hacemos campañas de publicidad, participamos con asociaciones civiles, con gobiernos municipales, estatales, con festivales, tenemos una participación con el Festival Pal Norte desde hace ocho, empezamos a partir del Festival número dos, el primero no nos encontraron, el segundo ya, y hacemos la publicidad del festival previo y ponemos frases de canciones de las bandas que van a participar y luego hacemos cosas adentro del festival, entonces muchos de esos proyectos ya generan un ingreso al menos para ya no tener uno que financiarlo y bueno, eso es lo que se ha dado y a la par se siguen haciendo muchas cosas por mi cuenta, yo escribo poesía, publico libros, hago cosas en los medios, todo esto trabajo de promotoría y de todo lo que tiene que ver con el asunto de la cultura y específicamente con la literatura, siempre he estado ahí tratando de profesionalizarlo y buscar los medios para poder sobrevivir y que haya una profesionalización sobre todo.